Bienvenidos a un hoy en casa, yo soy Pepe y voy a estarlos dirigiendo en esta clase de activación física para que la hagas desde tu casa. Te presento a Ana, quien será la coach de demostración. Hoy solamente vas a necesitar una silla para apoyarte, un poco de asistencia. Vamos a comenzar con un calentamiento articular. Recuerda que todo se marca durante ocho tiempos. Comenzamos en 3, 2, 1. Venga, iniciamos con cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, manos al frente. Marco círculos lo más amplio que pueda. Brazos bien extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, voy atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, adelante. Voy a ir alternando brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Roto cadera a un solo lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Voy a la otra dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Cadera atrás. Mis manos siguen en mi pecho. Espalda abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Voy a rotar lado a lado, mandando mis brazos bien extendidos cada vez que voy a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar. Vamos al piso. Cada que voy arriba extiendo mis brazos por completo por encima de mi cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Nos vamos a quedar marcando giros con piernas alternando una y una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Vamos a marcar una patada adelante. Primero con una sola pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Vamos a elevar pies. Llevando puntas lo más arriba que pueda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a cambiar. Voy a girar. Un solo pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a pasar a lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a trabajar un Nemo. Recuerda que un Nemo es trabajo por minuto. Vamos a trabajar durante 40 segundos y vamos a descansar 20 entre cada ejercicio. 5 ejercicios, 3 vueltas. Entre cada vuelta, 1 minuto de descanso. Vamos a realizar primero todos los movimientos para que cheques la técnica. Lado izquierdo, nivel principiante, vamos a empezar con rodilla al pecho con sentadilla. Marco 1, 1, sentadilla apoyado en una silla. Esto te va a dar un poco más de seguridad y te va a ayudar a que vayas dominando la técnica de sentadilla. Repito, una rodilla al pecho arriba, la otra, me siento y voy arriba. Nivel avanzado lo va a hacer sin asistencia. Rodilla, rodilla y marco sentadilla. Otra vez, rodilla, rodilla, sentadilla. Rodillas hacia afuera sin despegar talones y bajo en línea recta. Siguiente movimiento, voy a marcar un yogui. Es un trote ligero. Nivel principiante lo va a marcar nada más elevando un poco los pies. Controlado, vamos arriba. Lo más controlado que puedas, marcarlo a una intensidad que puedas soportar los 40 segundos. Nivel avanzado, vamos a ir un poco más intenso. Tratando de elevar frecuencia cardíaca un poco más. Simplemente metemos más velocidad. Tercer movimiento, vamos a trabajar un bird dog. Nivel principiante se va a apoyar de una silla. Necesito que cheques bien eso un poco de coordinación. Una pierna se va a ir extendida y el brazo contrario se va hacia arriba. Cambias de lado. Brazo, pierna contraria todo el tiempo. Extensión completa de tus brazos y de tus piernas. Nivel avanzado lo va a marcar de rodillas. Y vamos a hacer lo mismo. Extensión completa hacia atrás de una pierna y el otro brazo también se extiende. Controlado. Ok, brazo y pierna contrario. Cuarto movimiento vamos a trabajar climbers. Nivel principiante va a utilizar de apoyo el banco o la silla. En la parte del asiento vas a estirar tus piernas hacia atrás y a llevar tu rodilla al pecho. Controlado. Sin perder la postura de tus brazos y de tu cadera. Nivel avanzado lo va a marcar en piso. Brazos bien extendidos. Y llevamos la rodilla al pecho lo más intenso que podamos. Despegando bien los pies del suelo. Y último movimiento vamos a desplantar. Nivel principiante te apoyas de tu silla, de tu respaldo. Marcas tu desplante hacia atrás. Bajas en línea recta. Cuidas que tus rodillas no impacten en el piso. Regresas. Lo vas a marcar lo más controlado posible que puedas soportar 40 segundos. Ojo, que tu silla o tu banco esté bien apoyado en el piso para que no tengas problema. Nivel avanzado. Sin asistencia va a marcar su desplante hacia atrás. También cuidado que tu rodilla no impacte. Una línea recta. Y también cuida bien la postura de los pies. Si te das cuenta la de atrás se va bien extendida. La de atrás se flexiona. Y regresas a la base. Esos 5 movimientos los vamos a trabajar todos durante 40 segundos. Descansamos 20. Al terminar una vuelta, un minuto completo de descanso. Lo repetimos 3 veces. Muy bien. Vamos por la primera vuelta. Empezamos con rodilla al pecho y sentadilla. Preparados todos. Comenzamos en 3, 2, 1. Venga. Iniciamos. Las dos rodillas al pecho. Sentadilla. Eso. Venga. Quiero que lo marques controlado y que vayas a una intensidad que pueda soportar 40 segundos. Cuídame bien la técnica de tu sentadilla. Tus rodillas para afuera. Sin despegar los talones. Espalda derecha. Y tus rodillas lo más arriba que puedas. Vamos a aguantar 40 segundos. Llevamos 25 segundos de trabajo. Al terminar 40, descansamos 20. Vamos por 10 segundos más. Rodillas arriba, sentadilla. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Descansas 20 segundos y vas a pasar a Yogi. Trote ligero. Ok. Nivel principiante lo marca. Nivel avanzado se va lo más intenso posible. Prepárate en 10 segundos. Respira, respira. Recupera bien toda tu respiración. Vamos en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Venga. Estamos en Yogi. Si te das cuenta, el nivel avanzado va a una frecuencia cardíaca más alta. Las piernas se van a velocidad intensa. Nivel principiante simplemente lo estás marcando. Usando bien tu brazada. Eso, muy bien. Tú decides qué intensidad vas marcando. Vamos por 40 segundos. Respira, respira. Venga, quiero que aguante los 40 segundos. Llevamos 20 segundos. Eso. Vamos, vamos. No me pierdas la técnica. Síguete moviendo. Controlado. Venga, venga. Vamos por 10 segundos más. Eso. Respira, respira. Aguántame 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Descansamos 20 y vamos a pasar a Bird Dog. Nivel avanzado. Rodillas en el piso. Nivel principiante apoyado en el banco. Cuida que esté estable tu silla o el banco que estés utilizando. Prepárate. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, extiendo brazo, pierna. Recuerda que son contrarios. Si extiendes pierna derecha, extiendes brazo izquierdo. Y así lo haces del otro lado. Ese brazo y esa pierna bien extendido. Llega a extensión completa. Tú decides cuál hacer. Nivel principiante lo hace de pie. Asistencia en el banco. Nivel avanzado. Rodillas al suelo. Y abdomen bien apretado, sin perder la postura. Vamos por 40 segundos. Respira. Quiero que respires, que te concentres. Vamos por 10 segundos en Bird Dog. Ahorita descansamos 20 segundos. Vamos a darle fuerza a tu core, tu zona media. 3, 2, 1. Descansas 20 segundos y vamos a pasar a Climbers. Recuerda que son rodillas al pecho. Nivel principiante. Apóyate del asiento para que puedas bajar un poco más. Nivel avanzado. Lo marca en el piso. Prepárate en 5 segundos. 1, 2, 3, 2, 1. Venga. Comenzamos Climbers. Es importante que tus brazos no pierdan la postura. Que estén todo el tiempo bien alineados. No se vayan ni muy adelante ni muy atrás. Y que lleves tus rodillas al pecho. Quiero que marques una intensidad que pueda soportar los 40 segundos. Eso. Vamos, 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 vamos. Venga. Rodillas al pecho. Sin perder la postura de la cadera, de tu espalda. Quiero que esté bien alineado. Sin encorvarte. Vamos por 10 segundos en Climbers. Venga, venga. Aguanta, aguanta. Respira, respira. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Descansa 20 segundos y vamos por el último ejercicio. Vamos a desplantar. Nivel principiante. Vete al otro lado donde está tu respaldo. Y de ahí te vas a apoyar. Nivel avanzado lo marcas de pie. Prepárate. Comenzamos en 5 segundos con los desplantes. 3, 2, 1. Venga, empezamos a desplantar. Pierna hacia atrás. Flexión de rodilla. Sin perder la postura. Tienes que estar en una línea recta, tu espalda. Tus rodillas no se tienen que ir hacia adentro. Nivel principiante. Te estás apoyando de una silla de un banco. Quiero que lo marques controlado y que vayas a un ritmo que puedas aguantar 40 segundos. Recuerda que terminando esto, cuenta como una vuelta completa. Vamos a descansar un minuto y lo vamos a repetir dos veces más. Vamos, vamos. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, terminamos una vuelta. Descansa estos 20 segundos más un minuto más completo y lo vamos a repetir todo otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos la segunda vuelta. Mismos ejercicios como en la primera. 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. Empezamos en 3, 2, 1. Venga. Rodilla al pecho. 1 y 1. Sentadilla. Rodilla, rodilla, sentadilla. Cuida bien tu técnica del movimiento. Rodilla, rodilla, sentadilla. Nivel avanzado. No se está apoyando de la silla. Nivel principiante. Marca como si te quisiera sentar. Eso va a empezar a ayudarte a que mejores el rango de movimiento. ¿Te das cuenta cuánto tienes que estar bajando? Y lo hagas controlado. Quiero que vayas a una intensidad que puedas controlar 40 segundos. Vamos, vamos. Respirando. Sin perder la técnica. Llevamos 30 segundos. Bien. Bien marcado cada movimiento. 3, 2, 1. Bien. Descansamos. 20 segundos y vamos a pasar a jogis. Recuerda que es un trote. Tú lo marcas a la intensidad que puedas soportar los 40 segundos. Prepárate. En 10 segundos comenzamos. Respira. Recupera bien todo tu aire. Vamos, vamos. 3, 2, 1. Venga. Estamos en jogis trotando. Tu marca la intensidad que puedas soportar los 40 segundos. Más o menos puedes irte guiando. Nivel avanzado. Cómo va. Elevando frecuencia cardíaca. Las piernas y los brazos se ven en un momento más rápido. Nivel principiante está más controlado. Tú decides cuál hacer. No importa. Cualquiera de los dos. Lo que quiero es que te mantengas 40 segundos moviéndote. Venga. Llevamos 20. Vamos, vamos. Respirando, respirando. Estamos en jogis trotando, trotando. Venga, venga, venga. Estamos a 10 segundos de descansar. Arriba, arriba. Respirando, respirando. 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Y vamos a pasar a Bird Dog. Nivel principiante. Se apoya del respaldo de la silla. Nivel avanzado. Se va a piso. Apoya rodillas. Y marcamos extensión de brazo y de pierna. Prepárate en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Venga, estamos en Bird Dog. Si extiendes brazo derecho, se extiende pierna izquierda. Y así contrario. Está alternando lados. Uno y uno. Simple de la postura de la espalda. El abdomen bien apretado. Y el brazo y la pierna llegan a una extensión completa. Trabajo de core. Vamos a trabajar la zona media. Vamos por 40 segundos. Llevas 25 segundos. Apretado, respirando. Vamos por 10 segundos. Eso, venga. Bien extendido. Vamos por 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Descanso. Y vamos a pasar a Climbers. Nivel principiante. Vete acomodando del otro lado. Te vas a ir a el asiento de tu silla. Para marcar mejor el rango del movimiento. Nivel avanzado. Sigues en el piso. Prepárate. Recupera tu aire. Tus brazos. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Estamos en Climbers. Rodillas al pecho. Y tú vas a marcar la intensidad que puedas aguantar durante 40 segundos. Si puedes irte a máximo, vámonos un poco más rápido. Pero es importante que no pierdas la técnica. Brazo bien extendido. Hombro, codo, muñeca bien alineado. El abdomen apretado. Y llevamos las rodillas al pecho. Eso, venga, venga. Cuida que tu silla o tu banco estén estables. Que no se te vayan a mover. Para mayor seguridad. 10 segundos más. Aguanta. 10 segundos. Venga, venga. Respira. Concéntrate. Yo te voy avisando del tiempo. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Descanso. Y vamos a pasar a desplantes para terminar la segunda vuelta. Recuerda que al terminar esta segunda vuelta vamos a volver a descansar un minuto con 20 segundos y vamos a repetir una vez más todo. Prepárate. 5, 4, 3, 2, 1. Desplantamos. Hacia atrás. Eso, principiante, apóyate de el respaldo. Eso te va a ayudar a tener mayor estabilidad. Es importante que cuides que tu rodilla no impacte en el piso. Y que marques el rango de movimiento lo más amplio que puedas. También que sea cómodo para tus piernas si es que te vas acostumbrando apenas. Pero realiza bien la técnica del movimiento. Última. Venga, venga. Estamos por terminar la segunda vuelta. 10 segundos más. Venga, aguanta, aguanta. Vamos por 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Bien. Terminamos la segunda vuelta. De aquí recuerda que todavía tenemos 20 segundos de descanso. Y después de ahí se cuenta un minuto completo para repetir toda la vuelta completa. Vamos por el último set. Bien. Toma un poco de agua. Recupera bien. Y comenzamos la tercera vuelta. Un minuto de descanso. Un minuto de descanso. Un minuto de descanso. Última vuelta. Preparados todos. Comenzamos en 3, 2, 1. Iniciamos. Rodilla a rodilla. Sentadilla. Última vuelta de todo lo que acabas de realizar. Recuerda que el primer movimiento son rodilla al pecho alternando. Y marco una sentadilla al terminar las dos piernas. Vamos por la última vuelta. 40 segundos. Sigue manteniendo un buen ritmo. Aprovecha que ya entras un poco más en calor. Si necesitas tomar un poco de descanso, toma agua. Recupera. Y estás de vuelta lo más pronto posible. Vamos por la última vuelta. Con eso terminamos. Vamos por 10 segundos más. Eso. Respira. Controla bien cada ejercicio. Fuerza en tus piernas. 3, 2, 1. Descansa y vas a pasar a yogi. Trotes. Prepárate. Vamos por los siguientes 40 segundos. Comenzamos en 10 segundos. Vamos a yogis. Respira. Recupera bien tus piernas. Comenzamos en 3, 2, 1. Siguiente ejercicio. Venga, yogis. Recuerda que tienes que mantener la intensidad que puedas soportar los 40 segundos. Nivel avanzado va un poco más intenso. Nivel principiante lo vas marcando, usando bien la abrazada de tus brazos. La espalda derecha y llevas tus piernas arriba. Eso. Muy bien. Contrólalo. Venga, venga, venga. Vamos por esos 40 segundos. Estamos en la última vuelta. Última vuelta de todo. Venga, venga. Sin detenerse. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa 20. Vas a pasar a bird dog. Nivel principiante vete acomodando del lado de tu respaldo. Checa que esté en posición estable esa silla o ese banco. Prepárate en 10 segundos. Nivel avanzado. Se va al piso. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Venga, empezamos. Bird dog. Brazo, pierna bien extendido. Recuerda que son contrarios. Si extiendes pierna derecha, extiendes brazo izquierdo. Y así del lado contrario. Extensión completa del brazo y de la pierna. El abdomen apretado sin perder la postura de la espalda. Aunque estés de pie, tienes que contraer el abdomen. No perder tu postura. Y marcar una extensión completa del brazo y de la pierna. Vamos, vamos, vamos por esos 40 segundos. Estamos en la última vuelta. Aguántame 10 segundos más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, vamos a climbers. Estamos a dos ejercicios de acabar la última vuelta. Nivel principiante, vete acomodando del otro lado de tu silla para que te apoyes del asiento. Prepárate. 10 segundos. Comenzamos. Nivel avanzado. Sigues abajo. Vamos en 3, 2, 1. Venga, comenzamos climbers. Rodillas al pecho. Sin perder la postura de brazos. Vamos a llevar las piernas adelante. Vamos por esos 40 segundos de trabajo. Controla, controla. Respira, respira. Marca bien el rango de movimiento. Tus piernas bien adelante. Sin encorvar tanto la espalda. Sin elevar la cadera. Tienes que mantenerla en una línea estable. Venga, venga. Estamos a dos ejercicios de terminar todo. Vamos a esforzarnos un poco más. Venga, estamos por terminar. 10 segundos más. Aguanta, respira, respira. Últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos y vamos a pasar al último. Vamos a desplantar. Último ejercicio. Venga, vamos a aguantarlo todo. Vamos a dar un último esfuerzo. Últimos 40 segundos. Prepárate. Estamos por comenzar. Afloja tus piernas. Recupera tu aire. Comenzamos en 3, 2, 1. Venga, ya estamos desplantando. Quiero que aguantes esos últimos 40 segundos. Sin perder la técnica de tu ejercicio. Estas piernas bien extendidas. La espalda derecha. Y la pierna de atrás, si te das cuenta, marca una extensión completa. La de adelante no se va muy al frente. Cuida de no impactar tu rodilla. Últimos segundos. Venga, último esfuerzo. Estamos por terminar. Trata de no detenerte. Ritmo constante. Llevas 25 segundos. Estás a nada. Venga, venga, venga. Últimos segundos. Aguanta, aguanta. 10 segundos y terminamos. Venga, respirando sin perder la técnica. Último segundo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Terminamos la última vuelta del entrenamiento. Vas a tomar un poco de agua. Vas a descansar. A recuperar bien tus piernas. De oxígeno. Y vamos a estirar. Buen trabajo. Vamos a estirar. Vamos por lo último. Vamos por el estiramiento. Recuerda que todo se marca durante ocho tiempos. Iniciamos de pie con una enlanación profunda. Comenzamos en 3, 2, 1. 1. Inhalamos. 3, 2, 1. Exhalo. Bien. Relajo el cuerpo. De ahí me voy a ir acostado boca arriba. Vamos a marcar todo durante ocho tiempos. Tu espalda en el piso. Piernas bien extendidas. Relaja un poco. Y de ahí llevas tu rodilla al pecho con fuerza. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Pierna contraria la llevo al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Una pierna la voy a extender hacia arriba. Extensión completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa pierna la voy a cruzar al otro lado, tratando de que tu espalda se mantenga en el piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. La otra pierna la llevas hacia arriba, bien extendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cruzo al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, regreso. Vuelvo a llevar mis rodillas al pecho. Nos balanceamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminamos sentados. Y de ahí vamos a flexionar una pierna. La otra la mantenemos extendida. Y tocamos punta de la que queda en extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cambiar de lado. Flexiono, extiendo y toco punta lo más que pueda llegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Nos vamos a ir de rodillas a posición de 6 puntos. Y de ahí vamos a ir a una reverencia. Brazos bien extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a cambiar. Nos vamos a ir a posición de cobra. Cadera al piso. Brazos extendidos. Pecho hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Elevamos cadera. Seguimos con los brazos extendidos. Piernas también. Y tu vista va hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Vamos a cerrar el compás de las piernas. Y seguimos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy arriba poco a poco. Llego a extensión completa de mi espalda. Me levanto por completo y mando un brazo al frente jalando por la parte del codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos. Jalo una palma. Brazo bien extendido. Dedos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Brazo contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. Inhalación profunda. Terminamos. Arriba. 1, 3, 2, 1 y exhalamos. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Terminamos un día más de Activación 1I. Buen trabajo.